1. Sakamoto Deish es un anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuto Suzuki, para la Shonen Jump en 2020. 2. Este anime será producido por la legendaria TMS Entertainment. Entre sus trabajos más destacados encontramos Cat's Eye, Lupin III, Las Guerreras Mágicas, Megalobox, Dr. Stone, entre otros animes. 3. Sakamoto Deish será el 19º anime de TMS Entertainment en esta nueva década. 4. Cabe destacar que el anime está programado para estrenarse en 2025. 5. Asimismo, y de no haber cambios, Sakamoto Deish será el primer anime que TMS Entertainment emitirá en 2025. En teoría, el segundo sería Dr. Stone, salvo que el estudio tenga un as bajo la manga. 6. Se sabe que para Occidente, la licencia del anime cayó en manos de Netflix. 7. A la fecha de publicación de este video, se desconoce si el anime también ha sido víctima de la filtración de contenido que sufrió Netflix en agosto. El hacker que realizó este ataque comentó que tenía mucho más material bajo la manga, así que el peligro es latente. 8. Al igual que Dandadan, se desconoce si Sakamoto Deish contará con doblaje latino. Aunque probablemente sí por dos razones. Los animes de TMS Entertainment suelen ser doblados y es común que el doblaje latino se realice después de que se emitan los primeros episodios de un anime en el streaming. 9. Tomokazu Sugita será el seiyu del señor Sakamoto. En su currículum encontramos roles como Akuru Akutsu en Ajo Girl y más recientemente Sasaki en Sasaki Topichan. 10. Nobunaga Shimasaki será el seiyu de Shin, conocido por su voz como Yukisome en Fruits Basket y más recientemente como Wolf en Isekai Shikaku. ¡Gracias!